antes de comenzar con nuestra clase quiero brindarte un hosting y dominio a un precio especial para eso vas a ubicarte en la descripción de este vídeo o en el comentario fijado donde dice oferta de hosting código de descuento renato y acolca y accesa al enlace luego de la manito para que puedas obtener un hosting y dominio a un precio especial ahora sí comenzamos con nuestra clase ahora vamos a traducir algunos textos de nuestro blog para eso vamos a ubicarnos en la parte superior izquierda donde se muestra el título de mi blog y accedo a escritorio luego nos ubicamos en el menú de la izquierda en la opción plugins y accedo donde dice añadir nuevo a la derecha voy a buscar el plugin loco translate a la izquierda se muestra el plugin este plugin traduce plugins y temas de wordpress a la derecha presiono clic en instalar ahora ya instalamos y activamos el plugin ahora nos ubicamos a la izquierda en la opción loco translate y vamos a ir donde dice temas aquí se muestran varios temas instalados solamente se encuentra un tema instalado y activado que es el tema hostinger blog presionó clic aquí vamos a añadir un nuevo idioma nuevo idioma presionó clic elige un idioma idioma de wordpress aquí voy a seleccionar español de españa en el eje una localización voy a dejarlo en personalizado de esta manera garantizamos que al actualizar a una nueva versión de wordpress o también al actualizar un tema o plugin no se eliminen las traducciones que hemos realizado ahora voy a presionar clic en comenzar a traducir aquí se muestran varios textos en inglés vamos a buscar algunos textos para eso vamos a regresar a nuestro blog accedo a visitar el sitio clic derecho abrir vínculo nueva pestaña y aquí se muestra mi blog vamos a traducir los textos en inglés este texto si vamos a editarlo desde la página de inicio accedo a editar la página ahora vamos a cambiar este texto voy a colocar leer más luego voy a presionar clic en actualizar la opción de la derecha ahora vamos a ir a ver la página presionó clic y ahora si se muestra el botón con el texto en español seguimos revisando aquí dice ver todo o visualizar todo vamos a buscarlo aquí donde dice filtrar traducciones vemos que no se muestra este texto seguimos buscando otros textos aquí seleccionó y copio este texto e-mail y lo filtramos en este campo y aquí podemos ver varios textos que se encuentran en inglés vamos a traducir los seleccionó e-mail y aquí voy a colocar correo electrónico luego selecciono este texto y vamos a traducir lo voy a colocar cuál es tu correo electrónico selecciono este texto y vamos a traducirlo aquí voy a colocar por favor escribe un correo electrónico válido ese texto se va a mostrar si coloco un correo electrónico incorrecto en el campo del formulario aquí voy a colocar correo electrónico no válido este texto no vamos a traducirlo no lo vamos a utilizar para nuestro blog ahora regreso a mi blog luego aquí dice suscribirse voy a colocar aquí el texto en inglés aquí selecciono este segundo texto vamos a traducirlo voy a colocar suscríbete luego tenemos mensajes de éxito del formulario selecciono este texto y voy a colocar suscripción satisfactoria selecciono este otro texto que se va a mostrar cuando nos envíen un mensaje de suscripción nueva suscripción al boletín selecciono este texto y voy a colocar suscripción satisfactoria lo voy a copiar de aquí y lo pego en este campo esto se va a mostrar cuando un usuario se suscriba a nuestro formulario regreso a mi blog voy a copiar este texto regreso a mi blog accedo a la página de nosotros revisamos los textos en inglés voy a copiar este texto lo pego en filtrar traducciones no se muestra no vamos a poder traducirlo revisamos otros textos en inglés estos textos ya los traducimos accedemos a la página de blog aquí tenemos más textos en inglés voy a copiar este texto lo pego en este texto lo voy a seleccionar para traducirlo y aquí voy a colocar todos los artículos regreso a mi blog copio este texto lo pego en este campo vamos a traducirlo vamos a traducirlo aquí lo puedes traducir literalmente o colocar otro texto yo voy a colocar descubrir las últimas novedades en marketing digital y wordpress regreso a mi blog seguimos revisando estos textos ya los traducimos accedo a contacto aquí voy a copiar este texto lo pego en este campo vamos a traducirlo aquí voy a colocar nombre luego el siguiente texto también lo traducimos lo selecciono y voy a colocar cuál es tu nombre listo regreso a mi blog email ya lo traducimos igual lo voy a copiar y lo pego aquí y aquí podemos ver que se ha traducido todo correctamente regreso a mi blog este texto lo copio lo pego en el campo vamos a traducir los textos vamos a colocar aquí mensaje luego selecciono este otro texto escribe tu mensaje luego este texto también lo voy a editar enviar mensaje regreso a mi blog copio este texto phone lo pego aquí en este campo lo traduzco voy a colocar whatsapp si deseas puedes colocar celular regreso a mi blog este texto también lo copio lo pego en el campo respectivo antes lo selecciono y voy a colocar dirección regreso a mi blog seguimos revisando la página ya accedimos a las cuatro páginas ahora guardo los cambios clic aquí esperamos unos segundos listo ahora voy a purgar la caché me ubico en la parte superior purgar todo listo ya purgamos también la caché ahora me ubico donde se muestra el título de mi blog accedo a visitar el sitio revisamos las páginas internas de mi blog aquí podemos ver el texto en español seguimos revisando aquí tenemos correo electrónico en español todos los textos en español suscríbete enlaces importantes accedo a nosotros revisamos los textos aquí también se muestra todo en español en blog podemos ver todos los artículos y este texto también en español aquí también se muestra todo en español accedo a contacto y aquí tenemos también las etiquetas en español nombre correo electrónico mensaje enviar mensaje todos los textos se muestran en español y de esta manera hemos traducido los textos a español correctamente se muestran y se muestran entre y